Mi nombre es Elena de Cados Silva, actualmente ocupo la plaza de auditora. En el 35 aniversario que estamos cumpliendo este año, quisiera que nuestro trabajo cada día fuera mejor, la ganar más en unidad del colectivo, seguir mejorando la calidad del trabajo y nuestra programación, que quizás es la tarea más importante, la misión que tiene esta entidad de aportar un producto televisivo con una buena factura para nuestro público, que es el que espera realmente y para quien trabajamos.